Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiblog.tk Estamos en el mazo del suscriptor y os traigo el mazo de Kevin Conde que me ha enviado una Mono White Devotion con Polilla, con la Polilla Incubadora Luminosa o Mothra como preferéis llamarla, su nombre oficial es Polilla Incubadora Luminosa y el nombre de Mothra y este dibujo que veis alternativo, pues son versiones alternativas de la carta Bueno, es un mazo White Winnie, agresivo como suele ser lo habitual un poco big, un poco con hechizos, un poco más costosos, un poco caros pero en cualquier caso me parece un mazo excelente, los mazos de Polilla y además que no hemos traído todavía ningún mazo de Polilla aquí al canal así que es la primera vez, vamos a por ello, vamos a hacer como siempre un pequeño detect del mazo comentamos las cartas que lleva, porque las lleva, etc, etc nos echamos luego unas partidas y tal y como siempre debajo del vídeo, en la descripción, os dejo un listado completo de este mazo exportable a Magikarena como digo, es un mazo Mono White, Devotion, de ganar vidas que lleva Lurrus, también debe ser por cierto que no lo había comentado y con Mothra, o sea, que lo tiene todo, ¿vale? y luego además lleva incluso hasta costes altos en forma de dos aires de la muerte que me gustan bastante en este mazo, dado que ya digo que va un poco a costes altos con sus 24 tierras lleva una granja idílica que yo no lo entiendo o sea, esta tierra por ejemplo sí que no la entiendo es mucho mejor la tierra esta o sea, yo este mazo quitaría la granja idílica que a veces te puede molestar, en serio y metería dos o tres castillos del Valle de Arden, ¿vale? quitamos una granja idílica dos llanuras y metes tres castillos del Valle de Arden y va a ir mucho mejor por lo demás, poco más cambiaría sinceramente, quizás podrías cambiar estas dos lanzas sombrías quitarlas y meter quizás un par de ya no tribunales del conclave sino sino el encantamiento que hace Removal que cuesta tres joder, luz de destierro con luz de destierro también iría bastante guay donde está la luz de destierro aquí la tenemos esos son un poco los cambios que haría simplemente por lo demás me parece correcto todo me parece bien el resto del mazo ¿qué lleva? pues lleva 4 al 6 desde la riqueza vital 1 a 1 vínculo vital por cierto ¿vale? ganavidas que además puede dar protección a una criatura o encantamiento que controles y 4 al condesanador que son la pareja ideal de compañero de manada de Ahami como digo, la lanza sombría no la veo demasiado demasiado dur en este mazo sinceramente pero bueno a ver, yo ya sé por qué la lleva la lleva porque da arrollar ¿vale? y si tienes un compañero de manada de Ahami 15-15 que lo he visto y te están bloqueando todo el rato con un 1-1 dices, pues mira te arrollo y te mato igualmente ¿vale? entonces él lo lleva porque lleva arrollar porque esto le da arrollar a las criaturas y además vínculo vital para las que no tienen vínculo vital per se como por ejemplo el orador apasionado o el daxos que sí te hacen ganar vidas cuando entran criaturas en juego pero si además ganas 6 vidas al hacer daño mucho mejor bueno, entonces la lanza sombría juega ese doble papel aún así no me convence luego lleva 3 Elliot Elliot, teléfono a mi casa como ya sabéis es el nombre que le hemos puesto a esta carta en los directos bueno, el caso es que por 3 es un 5-5 indestructible pero sin devoción no hace nada este mazo tiene mucha facilidad para la devoción así que tranquilos que casi siempre va a ser criatura y un par de lurrus para poder rejugar desde el cementerio todas estas cartas todos estos permanentes que tienes de coste 2 o menos ¿no? un par de lurrus me parecen perfectos es que además también tiene vínculo vital así que más sinergia para estos compañeros de manada de Ahami que por cierto avanzo se complementan a la perfección con estos a Hanis la fuerza de la manada que por 4 es un planeswalker que pone compañeros de manada de Hanis haciendo el menos 2 o ganas vidas igual al número de criaturas y planeswalkers que controlas con el más 1 y con el 0 exilias todas las criaturas del rival si tienes 35 o más vidas resumiendo es eso tampoco me quería explayar mucho los tribunales del conclave que ya digo yo subiría a 4 tribunales del conclave o 2 tribunales y 2 luz de destierro quitando estas 2 lanzas sombrías los 2 copias de búho del arcanista me parece perfecto este bicho me gusta mucho en este mazo porque tú haces búho del arcanista y aunque no tengas criaturas en mesa si tienes un Elliot el Elliot gana devoción 5 y puede atacar entonces me gusta mucho esta combinación además de que llevas un montón de artefactos y encantamientos en este mazo también ya veo que al llevar búho dice mira pues la lanza sombría tiene aún más valor pero vamos el mismo valor que un tribunal del conclave o una luz de destierro esto también es encantamiento el Alseida es encantamiento Daxos es encantamiento Elliot es encantamiento el tribunal es encantamiento y el desprevenza a la muerte también es encantamiento luego por último la polilla a ver este no es un mazo de combo de polilla hay por ahí mazos de combo de polilla ninguno ha triunfado no han resultado ser demasiado buenos de momento en estándar los mazos de polilla entonces la potencialidad de la polilla en este mazo no viene de la posibilidad de un combo de infinito de infinitos daños o de lo que sea sino de sencillamente me tiras un rasgar el cielo y me matas todas mis criaturas no te preocupes todas vuelven y encima vuelven con un contador de volar todas las que no vuelen vuelven con un contador de volar cuando muere alguna criatura mientras Mothra esté en juego mientras la polilla esté en juego esa es la idea del mazo un mazo muy sencillo White Winnie me gusta mucho además la estrategia y lo que vamos a hacer es jugarlo vamos a echarnos unas partiditas con él ya sabéis que debajo del vídeo tenéis en la descripción el listado completo de este mazo y muchas gracias a Kevin Conde por haberme enviado que ya me ha enviado más mazos en más ocasiones de momento este es el que ha sido elegido para el mazo del suscriptor pero que sepáis que eso que recibo muchos 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 mazos y subo todos los que puedo todos los que me da el tiempo la vida no me da para más hago lo que pueda venga juguemos pues juguemos contra Bull Freer bueno el nombre no lo veis ahora pero lo vais a ver en la esquina superior izquierda enseguida vale esta mano no es buena es una de las cosas que me daba miedo del listado que lleva muchas cosas de costes altos que que no entran fácil en juego es que esta mano yo creo que es un mulligan esta mano es casi peor casi peor me la voy a quitar o sea me la voy a quedar perdón quiero decir quitándome un Lurrus y esta mano es peor que la anterior incluso vale o sea que la primera partida como suele ser habitual aquí el mejor robo posible a ver montaña choque eso es así vale o sea tener por seguro que este pollo está muerto este pollo está muy muerto ahí está igual que tú tienes tu mana pollo él tiene su mana choque y listo todos contentos bueno todos contentos no él más contento que nosotros nos ha quitado una llenura del top lo cual le agradecemos y ahora mira como podemos hacer doble hechizo nos aseguramos de que este ladrón de los ricos no va a poder quitarnos nada del top tendría que jugar dos hechizos ahora a ver que no es imposible porque es una monorret vale no es que no sea imposible es que lo ha hecho y ahora sí nos ha quitado una hany madre mía una hany ya es un problema pues si tiene tierra va a poder jugar a la hany una opción aquí sería hacer tribunal del conclave y matarles al ladrón de los ricos y no es tan mala jugada como pueda parecer nos hemos obligado a hacerlo vengamos a hacerlo es que lo tenemos mal pase lo que pasa vale pero si robamos la cuarta tierra el siguiente turno y podemos hacer lurrus más al conde sanador ah venga ya bueno al menos no puede jugar diréis podrías haber hecho tribunal del conclave a su evaporadora azul que va a ser un 4-4 que da mana también es cierto jugó tierra saco el mana igualmente vaya salida de la monorred y bueno nos hemos hecho un mulligan a 6 que bien podría haber sido un mulligan a 5 la monorra muy mala pero que mal hemos robado es que hemos robado los dos lurrus las dos lanzas sombrías nada no podemos hacer nada concedimos rápidamente y jugamos otra que mal comienza no hemos podido ver en acción la polilla vamos no hemos visto ni siquiera la carga de la polilla lógicamente 24 tierras 24 tierras y muchos hechizos de coste alto está claro que en este mazo tal como está construido los tribunales del conclave no son buenos porque no tiene demasiadas criaturas y el mazo es mejor luz de destierro en este mazo yo creo y las lanzas no pintan nada ya habéis visto que veis y otra vez dos tierras y un montón de hechizos super caros lleva demasiados hechizos caros el mazo hay que buscar bajar un poco los costes o quizás es la mala suerte que estoy teniendo de que me los estoy robando todos esta vez no voy a hacer mulligan otra mono red que va a hacer choque a tu al condesanador no, esta vez no no, no es mono red porque lleva ovos probablemente sea bueno, a ver puede ser mono red pero probablemente sea rack 2 es muy raro un mazo de ovos que en dos turnos no haya jugado nadie ahora juega una sahili vale, vale o sea que no es un mazo normal en absoluto es un mazo normal voy a jugar Elliot antes de atacar le vamos a atacar a él porque porque el siguiente turno le podemos dar devoción con un budo al arcanista o con un lurrus no, con un lurrus no nos llega nos hemos quedado a medias no hemos tenido la suerte tenemos 1 2 y 2 4 nos quedamos a medias como digo si no nos mata este al condesanador es una mono red con sahilis si no nos mata el condesanador podríamos ganar la partida malas noticias nos habría venido de lujo ya digo una tierra más con una tierra más habríamos hecho el vudo al arcanista habríamos activado el Elliot o podríamos haber hecho el lurrus más al condesanador ¿no? guau la cosa se complica aún más venga una llanurita vudo al arcanista y Elliot es que tenemos todos los costes 4 en mano otra vez y juega Luca ah que mazo más chulo el mazo del rival me está gustando mucho a ver que monstruo lleva Godzilla bueno Jidaro 8-8 arrolla prisa no está mal me está encantando el mazo del rival me parece una maravilla apuntadlo ¿vale? venga ya pero o sea esta partida no es normal o sea ni la anterior ni esta o sea Mulligan a 5 y luego en esta nos todos los hechizos de coste 4 en la mano y 3 tierras venga hombre no puede ser que damos 24 tierras ¿cuántos hechizos lleva de coste 4? es que nos hemos robado todos es que lleva un montón lleva 4 y 2-6 y 2-8 y 2-10 lleva 10 esto no puede ser es muy bonito el combo del búho con Elliot pero no te vas a ir metiendo tantos costes altos hay que rebajar los costes hay que rebajar los costes y meter cositas un poquito más baratas está claro sin ningún tipo de duda ya después de verlo en acción esto o sea esta parte me gusta habría que quitar las 2 lanzas sombrías habría que quitar el búho que mola pero hay que quitarlo hay que meter linden quizás para rebajar un poquito el coste me gustan los 2 Lurrus y los 3 Elliot pero meter 3 linden quitando por ejemplo es que es el problema de lo mismo si metemos también más costes 3 hay que quitar los el expediente a la muerte quitar un par de tierras bajarlo a 21 quitar los 2 búhos los tribunales y meter 3 linden y 3 luz de destierro o 4 luz de destierro no, se pueden dejar los tribunales pero 2 luz de destierro o subir a 4 ya tengo la idea quitamos los 2 búhos los 2 el expediente a la muerte y 2 llanuras y 2 luzes hemos hecho 8 huecos para meter 2 tribunales del conclave que faltan 3 linden y sobrarían un par de huequecitos más que habría que dedicarlos a habría que pensarlo pero como digo que el mazo necesita retoques porque bueno podríamos dejar 24 tierras o 23 dejar una llanura más estaba mirando si había alguna criatura así de coste 1 de vínculo vital pero yo creo que no porque si lo hubiese la habría tenido al instante en mente supongo se puede subir a 3 o radar apasionado también bueno vamos a jugar una última partida con este mazo que vaya dos primeras partidas no hemos podido pero es que no hemos jugado no hemos jugado en la primera partida mulligan a 5 y en la segunda en la segunda partida nos hemos quedado atascados en 3 tierras con 5 hechizos de coste 4 en mano que no es normal tampoco porque tampoco ya hagamos tantos hechizos de coste 4 vale una mano jugable al menos tienes algún hechizo de coste 1 y 2 y luego sí un par de hechizos de coste alto pero bueno si los ales venza la muerte me parecían buena idea pero dije ah pues sí es un mazo ahí en plan big white con hechizos caros pero no no funciona en este mazo le pega un golpe a los cascos y ha hecho un ruido raro espero no haberlos roto bueno vamos a ver si nuestro rival da señales de vida sí por fin dos señales de vida al seide también qué sentido tiene llevar Mothra la polilla si no hay bastantes criaturas habría que llevar más criaturas en el mazo para que tenga más sentido qué buen robo el mejor robo posible acabamos de hacer y esa llanura puede indicar que es un mazo white winnie como el nuestro también vamos a ver vamos a ver hemos hecho la salida perfecta de todas maneras casi perfecta rojo blanco boros y arcanista de la horda del terror no me lo esperaba es peligroso es peligroso porque nos puede matar el compañero de manada de Hany lo vamos a vamos a jugar el daxos vamos a atacar con el compañero de manada de Hany sin mucho miedo porque al menos tenemos la alseide para poder proteger a ese compañero de manada de Hany por si ocurre algo además pensad que cuando muera la alseide gracias a daxos ganamos vida y el compañero crece qué lástima yo creo que era un mazo posiblemente un mazo de pluma rojo blanco arcanista de la horda del terror una pena nos habría gustado poder verlo al menos de qué iba el mazo del oponente hemos salido nosotros con la salida casi perfecta y jugamos contra Ceuta 1978 dudo que no sea un jugador español llamándose Ceuta vale otra mano que está bien tenemos buena salida de primer turno luego no tenemos segundo turno le digo que este mazo necesita compensarse un poco en ese sentido ¿no? de todas maneras qué es lo que está pasando con la polilla está pasando con la polilla que no ha encontrado un buen combo en estándar y tampoco ha encontrado un mazo agro con blanco que quiera polilla ¿no? entonces por eso la polilla extrañamente no se está jugando aquí lo bueno aquí lo bueno es que vamos a hacer Elliot vamos a hacer crecer esta el condesonador o sea si él no tiene un removal para Elliot o para el condesonador se puede meter la partida en el bolsillo esta el condesonador casi él solo siguiente turno hacemos budo del arcanista y dependiendo de cómo que juegue ahora podríamos dejar Elliot para bloquear porque le haga una devoción con el arcanista no ataca ni con el 1-1 ni con la duda del paraíso o sea no parece bueno a lo mejor quiere bloquear al Elliot no pero no quiere bloquear si no quiere que este 1-1 muera este 1-1 para él es muy valioso porque es lo que permite que la bestia enamoradiza ataque vale no tiene sentido el no haber atacado creo salvo que nos dé una sorpresa ahora intrusa nos hace sacrificar artefactos o encantamientos vaya vale vaya buen robo ¿no? vamos a hacer otra vez lo mismo pensad una cosa mientras tenga esta intrusa rubita en mesa jugar tribunal del conclave no es buena idea ahora ya sin duda el Elliot se va a quedar bloqueando porque tiene mucho ataque nos va a bajar aquí a 10 o así veis aquí encima ataca más ahora sí que me ha extrañado esto que acaba de hacer vale buen robo esta llanura nosotros preferimos atacar para ganar 3 vidillas y aquí incluso hasta puedo llegar incluso a tener la duda de hacer lurrus y tribunal del conclave no, no, no no tiene sentido vamos con el búho y un daxos nos lo vamos a quedar si tiene un removal si nos mata este búho perdemos solo digo eso de todas maneras no ha dado la sensación de que lleve removal bueno el que lleva ya lo ha gastado es lo que quiero decir de que lleve más removal aparte de tribunales del conclave es una selesnia de bichos sin más no tiene mucho mucha historia su mazo si enderezamos vivos este turno yo creo que ya ganamos la partida ¿vale? porque si enderezamos muertos ya no la ganamos está quizás batando la posibilidad de atacar no está haciendo algo peor que es hacer mucho más grandes todas sus criaturas vale esto no está tan mal yo creo que me voy a seguir atacando nos compensa las vidas que ganamos y podemos quedarnos enderezados con estos dos bichos bloquear y darles vínculo vital con Elliot seguimos estando expuestos a oh que buena se lo sube la mano y le puede dar más dos más unibular a una criatura suya y encima no ganamos las vidas bien jugado ¿queremos hacer un tribunal del conclave por ejemplo a su niña a su intrusa rubita o a su loxodón? yo creo que no vamos a hacer lurrus nos ha combado o sea quiero decir el siguiente turno puede hacer exactamente la misma jugada que acaba de hacer por tanto creo que le voy a poner el contador más uno más uno al lurrus que tiene vínculo vital nos va a hacer ganar más vidas y así bloquea mejor a sus atacantes así puede bloquear al menos a los dos dos así no tiene ningún ataque bueno digamos creo que no tiene ningún ataque bueno esta partida nos la habrían ganado fácilmente el rival ¿y dónde está nuestra polilla? otra partida que no vuelva a salir también es un poco de mala suerte que digo venga os traigo un mazo de polilla no sale la polilla me he hecho cuatro partidas y no sale tal vez aún así tenéis el listado podéis montar el mazo meter las polillas es una mítica en la cual ahora mismo para jugar competitivo no parece que sea buena idea gastar comodines porque no está jugándose en los mazos de mayor nivel no está asomando la cabeza vale lo que decía está pensando yo creo que hacer más dos más uno sobre el loxodón venerado o bueno sobre la bestia enamoradiza obligándonos a hacer chumblock con el búho efectivamente sí es lo que ha hecho y jugar al hada matriarca vale un ataque que tenemos que bloquear sí o sí porque si no bueno no es que perdamos vale pero vamos a bloquear tranquilamente sin problema aquí salimos ganando nosotros en el proceso porque ponemos otro contador más en el halcón una pena que el lurus no nos permita jugar este búho desde el cementerio a ver si no tiene otra vez el truco si tiene otra vez el truco de subirse la de material que la mano nos va a complicar la partida pues sí nos ha hecho dos veces lo mismo vale entonces creo que vamos a gastar el tribunal del conclave para quitarle un posible atacante vale que este 6-6 me está me está dando un poquito de miedo jugamos tierra ah ya habíamos jugado tierra vale tarde o temprano se le acabará se le acabarán los pastores del rebaño y las hadas matriarcas y podremos lo que pasa es que tarde o temprano acabará robando un tribunal del conclave y nos quitará alguna de las criaturas que tenemos y por cierto ahora que me doy cuenta hemos bloqueado con el búho porque no quería quedarme con solo dos vidas pero hemos perdido 4 de devoción en el proceso y eso sí que es mala señal también nos vendría bien robar cualquier bicho pequeño un alseide un alseide sería genial porque con un alseide haces combo con lurrus jugar al alseide la sacrificas la vuelves a jugar con lurrus en el proceso vas ganando vidas y van creciendo tus criaturas gracias a Elliot este tribunal que he hecho aquí a esta bestia namoriza es para asegurarnos de que no nos pueda matar porque imaginad que ahora hace por ejemplo formación inquebrantable pues con una formación inquebrantable con el 6-6 en mesa y todos los demás bichos que tenía no sé si a lo mejor no sé si a lo mejor habría sido letal vale sus bichos son indestructibles de acuerdo entonces nosotros pasamos bloqueamos aquí bloqueamos ahí y pillaríamos 9 de daño le damos a dar vínculo vital al daxos no quiero perder el lurrus bloqueamos así le damos vínculo vital al daxos para ganar un par de vidillas en el proceso y de todas maneras nos quedamos a 1 esta formación inquebrantable nos quedamos a 3 perdón esta formación inquebrantable no le ha servido de nada pues habríamos perdido si hubiésemos dejado el 6-6 vivo hemos hecho bien este tribunal del conclave es lo que os decía tenía miedo de que nos hiciese alguna jugada de este estilo como efectivamente ha hecho vale puede sacrificar la intrusa rubita y recuperar el bicho vale si eso ya lo tenía en cuenta al final y al cabo pierde un bicho para recuperar otro ah no nos rompe a daxos interesante eso no me lo esperaba pensé que rompería el tribunal del conclave no al propio daxos que podemos rejugar con el lurrus se ha equivocado ha cometido un error ha ido de listo en plan mira como puedo romper artefacto de encantamiento y daxos ese encantamiento rompo el daxos pero lo podemos rejugar con lurrus creo que ha sido una jugada errónea por su parte le quedó un baná por cierto de aquí puede jugar el hada matriarca otra vez pero no podrá subirsele a la mano o sea que esta vez ya ganamos las vidas tranquilos esta vez ya si podremos oh tira enderezada y juega pastor del rebaño en lugar de eso vale mira mira quien viene ahora a buenas horas pero jugamos daxos jugamos mozra por fin y vamos a ganar la partida con mozra en mesa aquí se come 7 no somos letales y le vamos a poner un contador más uno más uno al lurrus que es la criatura que nos queda enderezada con vínculo vital no sé si a lo mejor si algún no habríamos ganado si hubiésemos puesto este contador más uno más uno de antes una bestia buscada vale no pero se ha girado entero hemos ganado la partida con mozra en mesa hombre menos mal al menos ganamos una partida y con mozra con la polilla como tiene que ser bueno ya digo no me da la sensación de que mozra sea especialmente bueno hace hace un efecto muy poderoso pero es muy específico y y realmente ya o sea sabéis a que me refiero como que sí pero no yo creo que la polilla es para otro tipo de mazo no es para los mazos agresivos tipo white winnie sino más bien para mazos de combo o mazos de chiringuito ¿no? mazos de chiringuito quiere decir que no son combos que te ganan automáticamente pero que sí que montan muchas sinergias de las cuales te hacen cerrojo digamos también suele decir cerrojo y te acaban ganando creo que es más para ese tipo de mazos pero bueno tenía muchas ganas de jugar esta polilla y ya digo ahora mismo yo creo que no son comodines que corra brisa a gastar espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente